¡Eso es! ¡Ajá! 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 ¡Bienvenidos a otro canal! Y en esta ocasión vamos a ver si funcionan especialistas debajo del agua. Así es que sin tanto rollo vamos al video. Y empezamos con el... Pudas, las pudas, la gravity. Debajo del agua se puede hacer de todas maneras. Debajo del agua o saltando debajo del agua. Entonces la primera vez... La primera que es... Activándolas estando debajo del agua. Funciona bastante bien. Ahora desde afuera hacia adentro. Vamos a ver como funciona. Y... pues... Funciona de la misma manera. Había algunos amigos que me decían que no funcionaban ciertos especialistas. Y vamos a poner el con. Que pues... Por cuestiones lógicas yo creo. Pues las explosiones no causan gran impacto en los enemigos. Ni aún ni en nosotros. Estando cerca de las explosiones. Causa tanto efecto. Pero pues bueno. Y pues ahora nos vamos con... La Tempe. La Tempe está. Y pues a mi... Gusto. Mi parecer. Funciona bastante regular. Bastante normal. Aún alcanza... Alcanza a algunos enemigos. Que están por fuera del agua. Cerca también. Entonces pues... La Tempe. Muy, muy bien. Vamos a ver. Máquina... La máquina de guerra. Que... Me sorprendió demasiado. El efecto que tiene este... Este especialista debajo del agua. Ya que pues... Ciertamente no... No alcanza gran... Gran impacto. Igual que la Tempe. Y yo creo que este... Mucho menos que el arcón. Eh... Es el impacto que tiene. Porque aún... Estaba el tanto cerca. No... No ocasiona ningún daño a nosotros. Y vámonos rápidamente con el aniquilador. El aniquilador. Igual que la Tempe. Pues funciona de manera regular. Funciona muy... Muy normal. Aunque... Aquí hay unos... Unos enemigos que están... Pues ahí de pichoncitos. Y... Es que se dispara a los dos. Pero no los mató. Ahí vamos a ver. Vamos a ver. Ahí están los dos. Y... Solamente mató a uno nada más. Vamos a ver las... La Colmena. Yo creo que es el especialista. Un poquito más odiado por todos. Porque sí. Realmente causa mucha molestia. Estar... Con ciertas personas que acostumbran... Campear. Y que llenan absolutamente... Todo el lugar de estas... Cosas. Entonces pues... La Colmena. La Colmena. Funciona... Muy bien. Y pues... Muy bien por ella. Reaper. La Guadaña. Pues también funciona... Bien. No hay... No hay... Un por qué no. Entonces... Con la Guadaña no... No hay mucho que ver. Pero esto sí me causó un poquito más de asombro. Ya que la... El psicosis... De la... Reaper. Pues miren. Prácticamente los... Los clones de Reaper no saben nadar. No saben... Absolutamente nada. Y... Cabe mencionar que... Duran muy poco los clones. Yo creo que se ahogan. O no sé por qué pasa. Pero dura bien poquito. Y pues... Aquí está el destripador. El destripador pues... Tiene... Mucho... Por el cual no pueda realizar su ataque. Porque pues no es ningún... Arma de fuego. Ninguna explosión. Ni nada. Todo el estilo. Y pues aquí vemos que... La ola de calor parece como que les da un poquito más impulso a los enemigos. Porque... En vez de aturdirlos los hace más... Un poquito más rápidos. Y pues llegamos al final. Con el querido... Purificador. Que... Básicamente parece que está soldando algo abajo del agua. Y es... Es normal. No queríamos... No esperábamos ver la... La llamarada debajo del agua. Y pues... Acercándome a los enemigos. Pues... Básicamente no... No los mata. Voy a llegar a matar unos si es que duramos un poquito más. Así es que ya vos es todo por hoy. Espero que se suscriban al canal. Y nos sigan muy atentos. Adiós. Adiós.